Vamos, Cristian, este es uno de fracciones. Vamos a ver si eres capaz de rellenar todo el cuadro de abajo. Vale. Esta, ¿no? Sí. Esta, el numerador es el 5. Muy bien. El denominador es el 6. Y se lee 5 sextos. ¿Y su dibujo? Es este. Perfecto. Vamos a conseguir. La fracción de este es... No, no, este no. 7 novenos. Muy bien. Y se lee 7 novenas. Muy bien. Este. Muy bien. Un medio. Muy bien. Y este es el 1, el numerador. Y el 2 es el numerador. Y la representación es esta. Genial. El 3 quintos. A ver. Este es el numerador. Muy bien. Y este es el numerador. Y se lee 3 quintos. Este es su dibujo. Muy bien. Este es el denominador. Este es el numerador. Esta es la fracción. Y se lee... 9... Que todos seamos. Muy bien. Curta. Gracias. Gracias.